Ves Moments TG de Edition, pero este se ve que es el Super Jesucristo Superstar, porque son 8 minutos, es decir, yo todos los que he visto eran random Ojo, empezamos con Vladepito Ojo Tocando su tutututa, entrando siempre el último ahí por casa, eh, para no morir el primero Ahí está Pero a veces hay cosas de estas, que Vladepito, de repente se saca el pito Bueno, pues nada, amigos Vamos, joder Típica el Vladepito Moment Si se mete en pito, ya está Oh, oh Oh, oh Yes, thank you Thank you Jajaja, fight the shots Jajaja Uh, le gustan mucho los noscopes, eh, al flipping Ojo Vladepito Leyendo el chat, claro Hostia, este, este clip Este clip del Tenzi cual es Estaba intentando darle a la X a lo que salía arriba Pero que cojones ¿Para qué le van? Se queda igual, ¿no? Parece que sea yo el que se hace el tiro, eh Atentos Atentos, a ver si os suena esto, eh Ojo, le meto atravesado al de medio con las puntas de la polla Ojo Ojo, Vladepito Amenazando al de medio Va a cruzar el de medio Por favor, por favor, por favor, por favor Prestar atención a la cara de Vladepito Prestar atención sobre todo a la cara de Vladepito De concentración que tiene cuando mira a medio Por favor, sobre todo, prestar atención a su cara de concentración Cuando mira a medio, ¿vale? Cuando mira a medio Atentos Mirar la cara, eh Ojo Ahí va Hyperbestia Hyperbestia Mira en la cara Mira Venga, Sabiola Venga, Sabiola Venga, Sabiola Venga, Sabiola Venga, Sabiola Tocando tu nota, ¿vale? Ojo 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 Let's go Admitas, Inky Prime Ay, pero Venga Oh Puto personaje, Vladecito Los de locos A este me lo he visto No sabe ni dónde va Mira, mira, mira Y el Flaps ahí matando Es jodido de cojones esto, eh Ay, perdón El Flaps digo El Flaps digo yo Flaps de qué? Que Flaps ni que Flaps Que Flaps ni que Flaps Vlade Pito Vuelve a las andadas Vuelve al ataque Siempre en pit Ojo por arriba Habla de Pito Ahí está Oh, como salta Pa' pillar info Ojo Oh Ay, ay, ay Ahí está I'm Jesus Christ preferent I'm fucking Jesus Christ I'm Jesus Christ preferent I'm fucking Jesus Christ I'm fucking Jesus Christ Hasta arriba Hasta el final Hasta justo Hasta luego Pero Pero vamos a ver Si no la ve a un barco Claro Recibes el punto G O sea Si te lo hace por ejemplo Una mujer Me dio el dedito O cualquier cosa Pues es lo mismo Vale A lo mejor te puedo gustar Te han tocado el botón A mí no La verdad es que no Pero me molaría Le han tocado el botón Le han tocado el botón Cien por cien A mí no La verdad es que no No me molaría Le han tocado el botón Uno para cuatro el tense Voy, que mal se ve esto Uno para tres ahora Se confía Esta es la que no le miran, bro Esta es muy loca, eh Mira la cara Mira la cara de tensión Del tense Ojo Y no le miran ahí, bro Hostia Un click de bladecito En dos dos Ahí está Mata a uno Este no me suena No me suena Este no lo he visto Mata a uno ¿Se queda contra cuántos? Contra cuatro Ojo, el segundo ¿Se la hará o no? Estoy con la intriga a tope Oh, oh, oh Ahí está No lo matará No lo matará Imposible Lo mata ¡Guau! Espectacular el clip ¡Guau! La tuturuta La tuturuta Es la puta tuturuta, bro Que fresca Que fresca Colateral Wildbang In the night In the shot Ahí, pipí Ojo, ojo, ojo Ojo Ahí está Ahí está Uno, dos Tres Bladepito Va por más Uh, qué humo Espectacular Rajobos Va detrás del humo Ojo, ojo Ahí está La de Rajobos Por la pipa ¿Qué quieres? Muerto Ay, ay, ay Yo lo había dicho antes de que tú hubiese muerto Bien, bien ¿Qué pasa aquí? ¿El flipi le ha matado a uno que defusa? Ah, vale Esta se me la hace Esta me la sé Cuando le hace el baile del sonido Takatan Ostión Galletón Galletown Town Town A Ricky Town 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 Ahí está Bien jugado aquí Bien jugado Bro, shut up All in one versus one retard Bro, shut up All in one versus one retard Se ha de fuck up, bro El fladecito es Jesús El fladecito es Jesucristo, bro Bro, shut up All in one versus one retard Se ha de fuck up, bro Mira cómo los marca, bro No puedo jugar por todos vosotros Rajobos ¿Qué mierda estamos haciendo en banana, tío? Para que llegáis hasta el muro Y luego os quedáis detrás del muro Si llegáis hasta el 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 muro Es mi puto ídolo Es mi puto ídolo Es mi puto ídolo No puedo jugar por todos vosotros Rajobos No te enteras, Rajobos No te enteras Te veo preocupado, hijoputa Será fe la Será fe la total Y se parte el flade Ojo 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 Uno para dos La hace Ahí está Ojo Para ti Ojo Ojo El besito ese Pero esto ha sido hoy Esto ha sido hoy Esto ha sido hoy Esto lo estaba viendo yo Esto lo estaba viendo yo Esto ha sido hoy Esto ha sido hoy Esto ha sido hoy Claro que no, porque eres Vlade Pito Apartamentito Uf, ya está Agáfala, agáfala Muy bien, el reaccionando Pero claro Muy bien, el reaccionando